En nuestro país, ser cartero es un oficio milenario. En la época prehispánica existían unos jóvenes llamados Painani, que en español significa el que corre veloz. Estos mensajeros antiguos corrían hasta 10 kilómetros diarios para llevar mensajes importantes. El tiempo pasó y la figura del Painani se transformó en lo que hoy conocemos como carteras y carteros. El Painani se transformó en lo que hoy conocemos como carteras y carteras y carteras y carteras. No es que esté yo tan encerrado en una oficina, sino que tengo la libertad de salir, de conocer gente. A veces el hecho de convivir con otras personas es lo que me agrada de estar aquí. Yo recorro aproximadamente de entre 24 y 26 kilómetros. Mi ruta está a un costado del Deportivo Principal de Xochimilco, que es la Colonia Jardines del Sur. De hecho, la gente del rumbo ya me ubica, ya son casi 14 años que les reparto. De hecho, con algunos se hace amistad más que la del laboral. Entrego aproximadamente entre 4.000 y 6.000 piezas, esto dependiendo también del bimestre, si nos llega luz o nos llega agua. Lo que más me gusta de la ruta es que está muy tranquila, no es tan transitada, tiene números corridos. Bueno, mi nombre es Octavio Alberto Galicia Hernández. Bueno, yo llevo trabajando 15 años en el Servicio Postal Mexicano. En donde yo empecé a trabajar fue en el Centro Operativo Miramontes. Ya de ahí se hicieron los cambios hacia el Centro Operativo Pantaco. De Pantaco ya fue que me hicieron mi cambio hacia Xochimilco, Administración Postal 23. Pues me gusta el trato con la gente, llevarles su correspondencia y convivir con ellos. Mi rumbo es en el centro de Xochimilco. Son cuatro barrios. Barrio de San Pedro, Barrio de Jaltocán, Barrio Santa Cruzita, Barrio del Rosario y Barrio San Cristóbal. Yo recorro aproximadamente son de 22 a 24 kilómetros, dependiendo del trabajo que llegue. Pues al mes yo estaría entregando 3.500, 4.000 piezas. Lo que hoy se entrega son recibos de luz, recibos de agua, recibos de teléfono, revistas, paquetes, que es lo que ahorita están pidiendo más. Pues la gente te recibe con gusto al saber que les llega un paquete o que les llegan sus estados de cuenta, sus recibos o alguna carta que les envíe algún familiar. Que la gente ya nos conoce y pues cuando te ven llegar te dicen, hola, qué tal, buenos días, cómo estás, señor. Entonces eso es lo que me gusta, el trato con la gente. Hola, qué tal, buen día, mi nombre es Gabriela, me gusta que me digan Gaby. Bueno, en este bonito servicio ya voy a cumplir 11 años. Híjole, el contacto con la gente allá afuera pues se vuelve parte de tu familia también, del día a día. El tiempo allá en la calle se vuelve volátil, de repente ya cuando ves ya tienes que estar de vuelta a la oficina, es muy rápido. Lo que más me gusta de ser cartero es poder compartir con la gente, por ejemplo, este tipo de emociones. Pero hay familias que tienen gente en el extranjero que lo ven fin de año, que les mandan cosas. Y entonces cuando reciben eso, que tú se los das, híjole, se llenan de emoción contigo, ¿no? Casi casi el abrazo y espero lo próximo de mi familiar. Mi nombre es Luis Alfaro Arellano, servidor. Llevo trabajando en Correos, 29 años, voy a cumplir 30. Siempre he trabajado aquí en Xochimilco, desde que entré, desde que mi ingreso fue aquí. Lo que más me gusta de mi trabajo es precisamente la convivencia diaria con la gente. La verdad, pues la gente ya nos conoce a la perfección. A mí me recibe la gente, la verdad, muy cordial. Muchas veces hay gente que no nos conoce, otras gente vamos conociendo, pero la mayoría de gente, el 80% nos conoce a la perfección. Pues lo que más entregamos actualmente es paquetería nacional e internacional. Más o menos las horas que se reparte al día son 5 horas. Entregamos más o menos al mes una cantidad de 3.000 a 4.000 piezas. Los kilómetros que repartimos en Canoa, pues serán ida y vuelta a la semana. Yo creo que unos 8 kilómetros. Pues la verdad, lo que más me gusta de mi trabajo es la convivencia con la gente. O sea, el trato que tenemos con ellos directo es muy bonito para mí, es muy satisfactorio. Hoy en día, en México, existen 7.430 carteros. Hombres y mujeres que se levantan cada mañana para llevar hasta la puerta de tu hogar. Historias, momentos y sonrisas. La mayoría de ellos llevan una larga trayectoria entregando material postal. Todos ellos recorren las calles de nuestro país con alegría. Su trabajo los llena de vida. Era un día, pues estaba lloviendo mucho y pues yo me atajé abajo de una marquesina. Ya era tarde para regresarme a mi centro de trabajo. Entonces salió la señora y me dijo, ¿qué hace aquí? ¿Quiere pasar? Y le dije, no, es que pues ya me tengo que ir. Y me dice, no, espérese. Le puedo ofrecer una taza de café. Y pues sí, me invitó a una taza de café con unas quesadillas. Estaban esperando un paquete de mole que venía de otro estado y lo mandaron con tiempo. Y sí, la verdad, sí llegó a su destino en tiempo y forma. Bueno, experiencias han sido muchas y muy bonitas, pero principalmente recuerdo una señora que su hija se fue a estudiar a Suiza y siempre estaba al pendiente de cartas que le mandaban. De hecho, cuando regresó la muchacha, su hija, traían una canasta de chocolates especialmente para su cartero. Por ejemplo, llevamos correspondencia que viene del extranjero y entonces ver a algunas mamás recibir correspondencia de sus hijos del extranjero y que te dicen, ay, muchas gracias y espero con ansias la que sigue, ¿no? De gente que ellas no ven, los regalos de Navidad que les mandan de allá. Pues la verdad es que te da a ti hasta el mismo sentimiento, ¿no? Como si fuera para ti. Nuestros carteros y carteras son parte de su comunidad. Mantienen un vínculo cercano y amistoso con la mayoría de las personas de sus rumbos. Hasta los perros de todas las casas ya los conocen. Este oficio es un oficio de familia, pues en su mayoría los carteros y carteras empezaron a amar la carrera del servicio postal por sus padres o abuelos, que también trabajaron llevando noticias a las y los mexicanos. Bueno, yo decidí ser cartero porque mi papá también trabajó aquí en el servicio postal mexicano y bueno, pues ya de ahí nació el amor hacia el correo. Fíjate, es un dato curioso porque tengo primos que son de Guanajuato y entonces cuando yo los visitaba ellos me comentaban de su oficio, están ellos en ventanillas, son carteros. Y entonces decidí hacer mi solicitud aquí en la ciudad y bueno, corrí con la suerte de quedarme aquí, ¿no? En Cepometo. Decidí trabajar en el servicio postal mexicano ya que mi papá tenía ya casi 25 años en el servicio cuando decidí trabajar igual en esta institución en donde él estaba. Yo decidí ser cartero por mi abuelo, trabajaba en ese entonces en el servicio postal mexicano. Los carteros del servicio postal mexicano llegan a todos los rincones de México a más de 7,819 puntos. Gracias a su labor llegan a tu casa desde los recibos de servicios, cartas, paquetes y hasta estados de cuenta. Gracias a su trabajo, el servicio postal mexicano ha permanecido a través de los tiempos transformando un oficio en una bella tradición. Gracias a su labor llegan a tu casa desde los tiempos. Gracias a su labor llegan a tu casa desde los tiempos. Gracias a su labor llegan a tu casa desde los tiempos.